¿A dónde vas, señor Pedro? ¿A dónde voy tú no puedes seguirme? Me seguirás más tarde. 13TV te ofrece la vida del primer papa de la Iglesia Católica. Entonces cuida mi rebaño, protégelo, guíales. Esa será tu tarea. Omar Sharif es San Pedro. El viernes a las 10 de la noche en C en el Cine. 13TV no es lo mismo.